Hoy aprenderemos a activar y configurar los meses sin intereses en Mercado Pago. Comenzamos. Como primer punto vamos a tener que loguearnos, que iniciar sesión en nuestra cuenta Mercado Pago. Recuerda que todos estos procesos es más seguro realizarlos desde una computadora debido a que aquí puedes ver todas las opciones de la plataforma. Una vez aquí nos vamos a dirigir al área de tu negocio y vamos a dar clic en costos. Realizado esto podemos ver que en la parte de arriba me dice configura las mensualidades. Yo ya lo tengo activado, aquí tú lo tienes que activar. Por default viene desactivado. En dado caso de que tengas desactivado esta opción vas a darle clic, vas a entrar al enlace y vas a activarlo. Aquí vas a seleccionar cuántos meses quieres ofrecer. Recuerden que a mayor número de meses, mayor es la comisión que te restan de tu pago. Es decir, de lo que te depositan te van a restar este porcentaje. Si digamos que te depositan 500 pesos y lo das a meses sin interés, te van a quitar 50 puntos y algo más impuestos de intereses de tasa de comisión de financiamiento. Es decir, que tú vas a venir recibiendo 450 pesos, pero el usuario va a tener la opción de diferirlo a meses. No quiere decir que te van a pagar mes a mes. No, a ti te va a llegar de golpe el dinero. Únicamente que te van a restar un 10.85 o dependiendo la tasa que quieras manejar de meses sin interés. Nosotros tenemos la mínima que es de tres meses sin intereses y puedes elegir un monto mínimo. Nosotros tenemos que a partir de 7.500 pesos podemos dar tres meses sin intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo quieren utilizar 500 pesos a meses sin intereses no es posible porque tiene que ser un monto de 7.500. Y esos 7.500 le van a quitar la comisión de meses sin intereses. Una vez realizado esto ya puedes empezar a enviar los links de pago y en las opciones de pago. Y en las opciones de pago al momento de que ellos tengan la oportunidad de pagar les va a aparecer la opción de diferir a tres o a los meses sin intereses que tú hayas configurado. Es una opción simple, es una opción sencilla. Tienes que tener mucho cuidado por las comisiones que te puede llegar a restar. Tienes que hacer muy bien tus cálculos. De hecho ya estamos trabajando en una nueva calculadora actualizada para Mercado Pago exclusivamente. Así que no te pierdas nuestro contenido para que no te pierdas esta herramienta gratuita que estamos realizando para ustedes. Espero les haya servido. No olviden suscribirse, activar la campanita, búscanos en Google como Inteligente Digital. Hasta la próxima. No olviden suscribirse, activar la campanita, búscanos en Google como Inteligente Digital. Gracias por ver el video.